y saludos que tal colegas dj le habla de servidor y dj york una vez más aquí haciendo el otro vídeo más ya que subí uno no hace mucho y le prometí que iba a seguir subiendo más vídeos pero más más reciente por ejemplo cada semana o cada una semana por lo menos subir tres vídeos y aquí entonces le traigo otro videíto que quizá lo puede ayudar en algo a los días que están aprendiendo y ya lo que saben lo que son duros y todo eso vamos a empezar con el vídeo este vídeo les voy a explicar lo que yo hago con mis ratos cada cada semana por ejemplo pueden hacer cada un mes dos meses tres meses dependiendo como ustedes toquen por ejemplo a veces tocamos mucha hora y se va acumulando más canciones no aquí dice rato se va a llenar pero hay que limpiarla de vez en cuando porque cada canción que tocamos se trata como una copia y la va acumulando por ejemplo para ver dónde está esa copia que hemos tocado que hemos usado por ejemplo yo toco una canción ahora mismo y de una vez de rato la coge para allá para soltar ese espacio por ejemplo vamos a entrar aquí donde dice historial por ejemplo en ese rato más grande hay pantalla completa entramos aquí donde dice historial como pueden ver aquí aquí está toda la canción que yo he tocado por ejemplo aquí te pone la fecha y el día y toda la cosa te pone todo aquí 2022 esto fue 18 de 2008 de 2022 aquí te pone todo aquí te pone por año y orden organizado mira eso fue todo lo que yo toqué en el 2022 mire ahí viene 2023 también por ejemplo entonces eso tenemos que eliminarlo eso eso hay que hay que eliminarlo totalmente porque se va llenando la memoria ram de la pc entonces hay que borrarlo obligado porque imagínense eso está lleno de un problema miren yo tengo mucho yo me descuido y aquí no no le puse mucha atención pero ya aquí estamos que vamos a matar en mano por ejemplo eso fue lo que lo que yo toqué casi ahora mismo mire ahí sale todo entonces para eliminar eso simplemente tengamos que presionar la tecla control y delete déjenme ver miren yo lo voy a dar lo voy a poner aquí voy a seleccionar esta miren ahí se está borrando control y delete de borrar miren seleccionamos la caipeta le damos un clic aquí y le damos para abajo seleccionamos aquí y le hagamos esto miren ya ahí se está borrando hagamos lo mismo de nuevo bajamos todo para abajo y luego lo pongamos eliminar vean control y delete para eliminar esta es la base de datos pero si la quieren ser más rápido simplemente quieren hacer lo siguiente vamos a subir aquí arriba hasta donde llegue le damos para abajo y presionamos la tecla CHI ahí lo vamos a bajar a ver si se puede ok la tecla CHI le damos para abajo le damos un clic aquí ahí le damos control y delete ya ahí se borró definitivamente entonces ya aquí tengamos otra caipeta vamos a seleccionar aquí presionamos la tecla CHI le damos para abajo y le damos un clic ahí ahí se selecciona todo completo ahí vamos a presionar entonces la tecla de control y delete de borrar ya ahí cerrato está limpio eso es lo que hace cada dos semanas o cada un mes dependiendo la hora que ustedes toquen la hora que ustedes usen su PC en cerrato ahí ya cerrato está nítido eso ayuda mucho porque eso la memoria RAM que se va llenando a veces la PC se pone un poco lenta tienen que entrar aquí y eliminar eso cada vez que toquen van chequeando si hay mucha si no lo dejan para una semana o dos semanas dependiendo como ustedes la usen entonces miren ya ahí está nítido eso y ahí no hay nada por ejemplo voy a tocar una canción para que ustedes vean que se va a poner ahí mismo miren ya ahí me puso la fecha y me puso todo voy a tocar ya esta canción miren ahí como se puso de una vez desde que ustedes la suenan cerrato la manda para esa como para esa basura entonces uno lo que hace es que lo elimine y ahí cerrato se pone nuevo de una vez ahí no van a tener problemas que se va a ofrecer y no eso hay que limpiarlo como voy y le dijo semanal o cada dos semanas dependiendo por ejemplo otra cosa que me preguntó un pana mío de youtube él tiene los platos que tienen ribesa o sea que tienen frenado entonces para quitar eso simplemente entramos aquí damos aquí donde dice preferencia miren la rayita que está aquí y aquí donde dice preferencia de DJ aquí está la cosa de frenado ya tiempo de inicio eso es cuando la canción va a arrancar va a empezar un poquito lenta si está activado ahí va a empezar un poquito lenta si está activado ahí va a arrancar rapidísimo entonces esto tenemos que tenerlo así obligado ahora hay muchos DJ que la tienen eh eh lo tienen activo para cuando ellos dan pausa la canción se vaya bajando hay pasitos por ejemplo hago una prueba para que ustedes vean como eso suena déjenme ponerle una aquí miren como suena ahí está la imagen ahí va a entrar la imagen la canción ustedes ven entonces ahora ya la voy a poner la voy a poner frenado y le voy a dar play ustedes ven mira la voy a poner es del inicio tiempo de inicio mira la voy a poner hasta ahí la voy a poner miren como la canción empieza ustedes ven toma como un segundo para ya empezar pero que inicia lenta entonces si lo pongamos a todo lo que da la parilla va a empezar así casi no arranca entonces tengamos que poner eso así en cero ahora ahora va hay tiempo que cuando uno frena este es para uno parar la canción si yo lo pongo ahí va a ser esto ustedes ven como suena ese hay tiempo de parar bueno de nuevo porque te veo entonces hay muchos de ellos que tienen eso activado tengamos que quitarlo porque si no va a ser eso y hay muchos de ellos que tienen que la usan porque a veces se usa también yo a veces la activo pero no muy frecuente a veces cuando déjame activar esta opción para usarla pero a veces no a veces mejor tenerlo así como viene de fábrica en cero porque ese frenado eso es muy incómodo entonces me han preguntado como yo activo esta barra las barras de corrección de tiempo miren la barra que está ahí arriba esa barra ayuda mucho a los DJ que están empezando ya que esa es la que te dice cuando la canción está en tiempo por ejemplo hay muchos DJ que yo lo he visto que usan esta usan esta extendida no sé como se siente si se sienten cómodos con ellas pero como así la cada DJ tiene una forma de mezclar y hay que respetarla por ejemplo en el caso mío yo me siento incómodo trabajando con esta barra así extendida ya que yo no la veo muy la veo como no la veo incómoda pero ya como estoy acostumbrado a esta que es la vertical ya me siento cómodo con esta ya entonces para activar esta barra de aquí arriba como voy y le digo esta es la barra de corrección de tiempo hay muchos que no cuando tú entras hace rato la barra no aparece entonces tienen que entrar aquí biblioteca de visualización y entra aquí donde dice mostrar pantalla de corrección de tiempo mostrar pantalla de corrección de tiempo conferencia de tiempo miren ya la voy a activar y ya se va a quitar miren ya ahí la barra no aparece entonces ahí se pone un poco más difícil cuando uno quiere cuadrar los temas porque a veces como vuelve el otro día le dije eso de los BPM a veces hay editores que no le ponen el BPM correcto a la canción entonces uno tiene que buscar la forma de buscarlo entonces esta barra te ayuda mucho en esto como pueden ver ahí ya ustedes saben que cuando van a cuadrar un tema por ejemplo voy a poner dos canciones del mismo BPM la barra tiene que estar así voy a ponerlo está alto ahí déjame agregar esto déjame sacar esta canción para ponerla de nuevo porque los BPM están demasiado altos tengo el Fade demasiado alto ahora si miren la pongamos ahí y vamos a buscar otra aquí ok ahí miren esperamos que la barra caiga como pueden ver ahí está de cuadrado verdad que sí entonces lo que tenemos que hacer es bajar el BPM 31 pero a veces tengamos el BPM 31 pero la barra queda así ustedes ven entonces cuando queda así tengamos que poner así a que quede por lo menos un 128 y aquí por ejemplo del primer lado del plato número 1 31 el BPM correcto y del lado número 2 por ejemplo si queda en 28 pero si queda así ahí está bien el BPM está más expuesto ahí ustedes ven miren 131 esta canción no tiene el BPM correcto porque yo siempre lo veo cambiando el vestido del BPM queda correcto para ponérselo es muy bueno tener ese BPM correcto como pueden ver miren aquí es allí una canción vean esta canción aquí está marcando 133 pero aquí me está marcando 131 miren cómo está con la número 2 voy a poner la 32 esta voy a ponerla aquí aquí ok ahí miren vean ahí están 132 y está correctamente cuadrado entonces aquí tienen 133 o sea que tienen un BPM más tienen un BPM de más puesto ahí entonces esa barra ayuda en eso te da el BPM exacto ok entonces para poner BPM correcto solamente tenemos que dar dos clips aquí y seleccionar y ahí miren ven ahí borramos y pongamos o sea aquí aquí donde dice BPM entonces ven borramos y pongamos 32 y le damos enter miren ya ahí se le cambió BPM ya tiene 132 es algo muy fácil cambiando BPM solamente por ejemplo esta canción aquí tiene 145 y me está marcando 145 o sea 145 y está marcando 72 entonces uno lo cambia y le pone 145 entonces ven es algo muy fácil y recuerden que lleva el chat en 70 pero que es lo mismo que 140 solamente que hay mucha gente que la cambia por ejemplo los intros viejos venían así antiguo que hay de embos que venían en 90 ahora lo estamos hablando a 120 es lo mismo todo para cambiarlo por ejemplo le voy a buscar para ver si esta vieja a ver si me salen en 70 para que usted vea y le voy a buscar una de 140 para que usted vea que la canción cuadra igualito mientras aquí ok mira aquí tengo una de 170 entonces yo voy a buscar una de 140 para que usted vea que es lo mismo esto vea miren voy a ponerla aquí subiendo hasta aquí ok miren todo bien mirenlo ahí 140 y 70 es lo mismo BPM solamente la mitad quitarle ponerle la mitad todo bien es lo mismo igual que en el embos 120 es 90 es algo muy muy fácil y como le digo en otro video recuerden que para guardar los temas tenemos que enfocarnos en esta barra que va aquí subiendo sin esa barra y esta barra aquí arriba no se puede cuadrar siempre enfocado en esta barra y el primer golpe que es el primero que te va a llevar la canción cuadrada si lo si la BPM está ahí tú no puedes cuadrar un tema porque no hay forma de cuadrarlo siempre ponerlo en la misma raya ahí mismo ahora con R miren ahí ese es el punto miren ese es el primer golpe de ella igual que la número uno siempre ponen por ejemplo a veces tenemos temas que están así como está ese mismo que tienen todo esto pero eso no entra nada es un pedazo entonces uno lo adelanta y lo pone ahí entonces como pueden ver ese 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 es un cue que tenía y estaba malo entonces lo que tenemos que hacer es ponerlo de nuevo y ponerlo en la raya ahí mismo miren miren ahí está por ejemplo si la canción viene ahí se la pongamos se va a poner ahí una vez solamente con darle un golpe hay un cue miren ahí sabe y ya ustedes saben eh esto fue todo por este video yo espero que este video les ayude en algo cualquier duda me pueden tirar por whatsapp siempre les voy a contestar no tengan miedo cualquier duda sin ningún más cambio yo luego puedo responder si lo puedo ayudar mejor me siento eh ah otro punto se te me estaba olvidando este punto cuando vayan a grabar un tema o sea cuando vayan a grabar un mix para que la calidad suene como la mía o quizás mejor que la mía por ejemplo yo cuando lo voy a hacer yo pongo eh autogame aquí el master este eh el volumen de de la grabación por ejemplo yo lo voy a display para que ustedes vean como suena ok dejemos buscar un tema porque si le doy ahí me voy a coger el copyright una vez dejemos buscar un tema como este de dembow solamente la pista a buscar uno uno viejo vamos a buscar y recuerden otra cosa tener toda su música organizada que eso es muy importante a la hora de hacer una mezcla de tocar en vivo ya que es más fácil tocar así con la música que esté todo organizado dejemos buscarle un tema que no que no vaya a ser que ok entonces tengo este tema aquí me voy a poner un cue de cuatro ok miren ahí como pueden ver está un poquito saturado ustedes ven entonces lo que tengamos que hacer es bajar un poquito el master de la grabación que va a grabar en vivo como pueden ver ahí ahí dice rec eso para grabar entonces yo lo pongo ahí miren a ese nivel ahí ustedes ven yo lo pongo a ese nivel ahí yo grabo ahí yo meto manos y salen estos heavy entonces el otro punto es mantener el volumen aquí arriba es muy importante por ejemplo si van a traer una canción a otra canción tienen que ponerle el mismo nivel de la que está sonando todita ponerle el mismo nivel si quieren para hacerlo más fácil con otro truco por ejemplo hagan una caipeta aquí mira hagan una caipeta aquí les ponen van a ponerle miss van a ponerle miss dembow por ejemplo si van a usar ahí 10 dembow y hagamos lo siguiente miren tiramos aquí ya tengo dos ahí 2024 esto es simplemente un ejemplo pero el tema que vamos a hacer en mi aquí todo en la 2024 las vamos a buscar con tantas caipetas no es fácil ok entonces vamos a tirar ahí este y vamos a tirar ahí este y vamos a tirar otro más ok ahí tengo cinco dembow como pueden ver entonces ya tiramos esta canción verdad que se ya la de mi volumen por ejemplo ahí suena bien vamos a tirar ahí otra y le damos play voy a ponerle un autoludio 4 están en el mismo nivel que esta esa voz mira déjame ponerla ahí ok ahora sí ustedes ven ahí me están marcando que está en el mismo nivel entonces pongamos otra canción si ustedes ven que está muy bajita vamos a darle play ok esta esta un poquito un poquito entonces la bajamos aquí miren la bajamos aquí en el master de cada canción entonces tiramos otra como esta ok esa canción está bajita entonces lo que tenemos que hacer es subirla aquí miren y le damos la probamos ahí ustedes ven ya esas que están ahí están ahí mismo nivel vamos a tirar ahí otra están ahí mismo nivel ahí todita cuando hay canción que suena muy bajita simplemente tengamos que subirla aquí no vamos a subir y que eh eh el autoguer de los platos porque va a sonar demasiado saturada sino subamos aquí en cerato la ganancia de cerato que ahí ya con eso ya si la pone ahí ahí se queda por hacer cerato la canción se va a quedar ahí mismo tú la pongas ahí se va a quedar es algo muy muy sencillo para que no satura porque si una canción te suena así por ejemplo hay más si lo ponen así de grabar va a sonar así miren miren como está entonces ahí la canción va a sonar muy fea yo recomiendo que lo dejen ahí y aquí otro punto de mi obvidad aquí en referencia yo lo uso un 92 hay muchos DJs que lo usan en 96 97 98 lo más alto pero yo lo uso en 92 recomendado por cerato ahí trabaja bien por ejemplo si subamos a 96 miren la canción va a subir demasiado miren déjame tirar de nuevo porque te lo veo miren entonces si yo lo bajo al 92 va a ser esto miren ahí la canción bajó miren miren enfóngase en esta parte que más te da acá la canción yo lo voy a subir ahora componen el 98 lo más alto que salga toda miren ahí subió miren miren entonces yo recomiendo que lo usen aquí el 92 recomendado ahí suena bien todo ya y otra cosa recuerden que en la canción hay que darle un volumen a veces suenan bien a veces suenan bajitas y a veces suenan muy altas entonces entran aquí como le expliqué y la bajan aquí ustedes ven el master de cada canción miren 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 toda la canción mía están en un mismo nivel siempre recuerden organizar la música que eso es lo importante que hay porque cuando la música está desorganizada uno no sabe a eso ni qué poner puedo tener todo el tema del mundo Pero si te ha vuelto un libro Usted sabe que hay un problema Mira, organiza en su librería Que es lo más importante que hay Por ejemplo, en 2023, 2024, 2025 Ahí en YouTube le voy a dejar un video Cómo organizarla Cómo organizar la música Ya que hay algo muy sencillo Por ejemplo, miren, voy a poner así con su cajita Simplemente tenemos que hacer esto Por ejemplo, música Vamos a poner un ejemplo rápido Música organizada Hacemos esto Subamos aquí esta Y le entramos aquí, miren Vean, le entramos ahí Déjame poner aquí abajo Ok, vean, le entramos aquí Mire Le tiramos encima de ella La vamos a tirar Mire Mire, ahí Ahí Vamos a tirar esta aquí abajo Está nomás la coja Y está repitiendo la coja Entonces ya cuando uno tiene organizado eso Por ejemplo, de en voz 2021, 2021, 2023, 2024 Hagamos esto Y ya la canción se enconde Cómo hace aquí Por ejemplo Mire, aquí la tengo yo ya Yo le doy a abrir Transición Ya yo la doy y se enconde Ahí El espacio va a quedar libre Entonces, miren, la abren Búscan lo que van a buscar Y luego Hacen esto Y ya Por ejemplo, como aquí Como en la bachata, miren Yo tengo la bachata así Miren, yo le doy a abrir Y ahí sale la reproducción Ahí está la intro Lo nuevo Y todas esas jodiendas Le damos a cerrar Para que cierre Ahí cierra Mire Antonio y Santos Le damos a abrir Y Y miren lo que abre Pero No hay reguero Es mejor Que la pongan así Como yo la tengo Y nada, mi gente Ya ustedes saben Esto fue todo por hoy Yo espero que este video Les haya ayudado en algo Y cualquier duda Me pueden escribir Por Instagram O WhatsApp O como quieran Por Facebook Que yo de una vez Les voy a responder No tengan miedo No me tengan vergüenza Escríbanme Yo tengo mi número ahí De WhatsApp Y todo eso Y mis redes sociales En la descripción del video En la descripción del video De la guada Ya ustedes saben